¡Suscríbete! Y le digo, disculpe señorita, ¿qué año es este? Y me pregunta, ¿el vino? No, lo que pasa es que soy un viajero del tiempo. Si vengo hoy a tu tienda de mierda, ¿verdad? Específicamente a pedirte a suplicarte que no termines con tu güey. O si no, yo nunca voy a nacer. Mamá. O nunca entendí el pedo de los santos de las escapitas de... ¿Hay un álbum? ¿Se coleccionan las escapitas de santos? Traigo San Matín de Porres repetido a alguien que me lo capia. ¿Hay un panini de los santos? ¿O se juegan como cartitas de Yu-Gi-Oh? ¿Se acudan hasta dónde en modo de defensa? No sé, no sé. Nunca aprendí ese pedo. Gracias. Alguien ponga un curso de autocorrector para mamás, tías y abuelitas, se va a hacer millonario. Lección uno. Lee la pendejada que acabas de escribir antes de enviarla. Fin del curso. Cera de capiche. Esos son pendejos y van en el cedro. Los tacos son nuestro estandarte. Son nuestra bandera, güey. Si fuera Game of Thrones, nuestra bandera es una campechana. No hay más. Es campechanister. No sé, güey. Y tenemos un chingo de taqueros. Tenemos el taquero que parece suricata. Que está en la punta del pedo todo sirviendo aquí, escuchando acá, güey. Como Timón, güey. El que parece un pinche monje, Shaolin, güey. Retiendo el tronco, güey. Hable las tortillas. Limpiando mesas. ¿Cómo se llama tu grupo de amigas? ¿Sí? Amigas. ¿Y cómo le dices a tu novio? No, vio. Tú. Viejas chingonas. Viejas chingonas. Son ella y su mamá. Por último, porque no los veo bien. Tú. ¿Cómo se llama tu grupo de amigas? Supermobios. ¿Eh? Las dos contestaron. Está bien las dos. Primero la de acá. Popozotas. ¿Eh? Popozotas. ¿Popozotas? La cagan diario. Me encanta que lo reconozcan. Es que no, ya. Un día estaban todas así. Soy pendeja. Yo también. La cagan otra vez. Hay que hacer un grupo. Hay que hacer un grupo. A ver, ¿y tú? La otra que contestó. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es también de las popozotas. ¿A de junto? ¿Sí? Pues si ese es tu novio, ya entiendo por qué dicen que la cagan todo el día. Bueno, vamos a decir. Cierto, amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!